Es prácticamente inexplicable. Es decir, después del momento que ya pasaste el proceso por el cual estudiaste la partitura a fondo, trabajaste con orquesta, logras la comunicación con ellos, llega un momento tal en el cual te olvidas de la música y pasa esto a otro plano. Tal parece como una gran oración. Y es indescriptible, ya que la comunicación se vuelve más profunda y a la vez tenue. Y te sientes tan acompañado, pero a la vez tan solo. Entonces, para mí es algo, hacer música con una orquesta es un acto sagrado. Nací músico. No tengo familiares músicos. De hecho, antier descubrí que el primer Guillermo de la familia murió en 1909, un 2 de marzo, a las 10 y cuarto de la mañana, en la mina El Refugio, en Cerralbo, a los 28 años de edad, mientras exploraba. Tuve abuelo carpintero, zapatero, bisabuelo lechero, comerciantes y demás. Hay en la familia agricultores. Pero soy el primer músico profesional. El primer acercamiento fue mi padre, sin lugar a dudas. Él no es músico, pero le gusta mucho la música, la música de tríos. Y recuerdo todavía de niño escuchar los grandes tríos con su hermosa voz de tenor, perfectamente bien afinado. Yo nací con alguien que estaba afinado y que nunca se percató que estaba afinado. Ese fue mi primer referente. Es el primer gran momento, aunque hubo otros tres que tienen que ver con mi historia, con la Sinfónica de la Universidad. Primero, haber visto al primer director Monfort, digo, al tercer director de la Sinfónica Héctor Monfort dirigir. Haber sido dirigido por Isaac Flores Varela en la banda del municipio, como turista. O sea, pasar de fan a miembro de la orquesta, miembro invitado de la orquesta. Eso fue durante nueve años, con la Sinfónica de la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, en alguna ocasión me soltaron la Sinfónica en el 93, según recuerdo. Un ensayo, muy breve, tenía 19 años. Obviamente, yo creo que ese fue uno de los grandes momentos. O sea, recuerdo salir temblando del ensayo. Yo ensayé la Sinfonía Lins y el maestro Félix Carrasco me dice, ¿todavía quieres seguir en esto? ¿Estás seguro? Sí, ok. Pero ese sí, el gran momento es 1997. Dos de octubre. Fue un dos de octubre. Una de las cosas que aprendí, por ejemplo, fue, en alguna ocasión, una, no voy a mencionar la orquesta para no dar tantas pistas, una oboísta de una orquesta sinfónica sale molestísima de la oficina del director encargado y me dice, ¿sabe? Fulano de tal nos acaba de exigir que le digamos maestro. Y era un estudiante y ahora está titulado y nos exige que le digamos maestro. Discúlpeme, el que le digamos maestro no se exige, se gana. Y usted acuérdese muy bien de eso. El maestro se gana. Sin querer me tocó ser el que recibiera el regaño, ¿no? De alguna manera, pero son palabras que no se me olvidan. Y siempre trato de ganarme el maestro. Creo que es el título que más me gusta. Lo busqué desde el principio. Y lo honro en todo momento. Con trabajo arduo. Con un trato respetuoso con mis colegas. Y con un trato en general muy bueno para quienes nos debemos, que es para el público. Después de eso, había que tocar la música de Paredes. Yo organizo una orquesta con amigos. Y hacemos el primer concierto dedicado a música de Paredes. Un integral con puros amigos. Yo estaba seguro que se estaba haciendo historia. Y que de algo iba a servir en todo momento. A pesar de todos los obstáculos. Después, tuve el propósito de llevar a Paredes de nuevo a la Ciudad de México. Y en mi primer concierto como huésped del Politécnico, me fui con una obra de Paredes a dirigir la orquesta. Y para sorpresa mía, en el 2010, Paredes regresó a la Sinfónica Nacional de México. Y fue el compositor mexicano más tocado en el Bicentenario. De los más tocados. Después de Márquez y Moncayo, estuvo Paredes. Entonces, aunque no hice todo yo, definitivamente, creo que prendí la mecha. Entonces, cuando veo a Paulino Paredes programado, es como la realización de un hijo. Mi anhelo como director es seguir ofreciendo a las orquestas, al público, a mis colegas, programas de calidad. En cualquier lugar. Ahora que estoy en una de las mejores etapas de mi vida. En la cual me siento pleno. Claro, nunca me conformo con lo que sé. Siempre trato de estar teniendo una mayor cantidad de información. Más y más y más para hacer conciertos más convincentes. En mi repertorio, seguirlo ampliando y seguir teniendo obras. Seguir haciendo propuestas sobre las obras que ya están hechas. Seguir apoyando a los compositores. A los compositores de Latinoamérica. Y seguir teniendo una agenda de conciertos rica que me permita compartir esto en todos los lugares. Gracias.